Tras el aumento de personas en el proceso de vacunación, COVID-19 e influenza, el municipio del Quisco realizó un cambio que comienza desde este lunes. Respetando el aforo como también las fechas de vacunación, el municipio ordena este proceso dentro de la comuna. Tenemos una gran demanda porque la densidad poblacional por el tema de las vacaciones ha aumentado y se va a realizar conforme a los lineamientos del Minsal. Y la calendariaización de la vacunación. A la vez indicaron cuáles son los nuevos beneficiados con este proceso y los rezagados. El lunes empezaríamos con rezagados de 15, 16, 17 años hasta el miércoles y ya a partir del jueves ya estaríamos vacunando a las personas de 14 años. También están las personas entre 12 y 17 años que tienen comorbilidades que están específicas y están en el calendario. El edil de la Comuna Quisqueña añadió que este cambio permite mejorar los aforos y atención a los usuarios. Vamos a tener acá dentro del vacunatorio un lugar tan importante que a lo mejor se nos va a venir la tercera vacuna. Y si nosotros no preparamos un lugar que fuera con las mejores condiciones, ya vamos a tener problemas el día de mañana. Y vamos a estar informando mucho. Creo que la información nos va a ayudar a que nuestros vecinos puedan ocupar de mejor manera todas estas dependencias porque son para ellos. El llamado es que sean responsables de la edad de etaria para que así no venga gente que va a tener un día asignado para lo que es los días del rezagado. Esto que se hizo es para el mejoramiento de la mejor atención a nuestra Comuna Quisque. También hizo una invitación para este martes 20 de julio a un nuevo gobierno en terreno con servicios que podrán acceder los vecinos de esta localidad. Registro civil, carabineros, PDI, salud, servicios que necesita nuestra gente, registro social de hogares. Entonces a todo el sector del Totoral o la cercanía para que se acerque en la esplanada este martes 20 desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí en el Totoral.